qué tal amigos de sticker aficionados como están el día de hoy vamos a trabajar en estos proyectos unos imanes para carros y también unos yard signs o letrero de yarda y lo que vamos a hablar sobre este en este vídeo es sobre cómo tú puedes hacer todo esto si tú tienes una máquina plotter claro y sea como una camion 4 una cricard una u scooter entre varias más y también vamos a hablar de algo que ya hemos hablado antes sobre esta herramienta que están aquí que eso te ayuda a poner tu transfer si tú trabajas solo desde tu casa una de las cosas que hemos hablado bastante es como tú puedes empezar a practicar con estas cosas si tú quieres dedicarte a los stickers para autos que es exactamente el mismo proceso pero primero vámonos al proceso y luego les explico más o menos es muy importante que alineé es tu vinilo y que lo saques para enfrente sobre todo cuando vas a cortar diseños muy largos como los que vamos a hacer nosotros para que así cuando ya en el momento de estarse cortando no se desalinea tu vinilo y por eso es muy importante hacer esto y nada más lo jalamos a lo suficiente como lo que tú más o menos calcules que tanto que tan grande va a ser tu diseño lo escaneamos y lo va a aventar para atrás y así nos damos cuenta si se alineó bien o no y como ven así quedó bien claro obviamente vas a ocupar una máquina plotter nosotros usamos la graf tech ce 6060 el día actual de hoy ahorita está la versión más reciente que es la ce 7060 si quieres tú tener la graf tech esa sería la nueva versión y claro vas a ocupar una computadora portátil o una pc y un software que nosotros usamos con otra 6 pero la versión también más reciente es la 2021 que es muy similar todos los enlaces los pondré abajo estábamos a punto de cortar nuestro imán pero notamos que a veces nos quedan esta marca no sé de qué se deba y más seguro que ustedes le pasen sobre todo si compran la superficie blanca pero no hay problema ustedes usen este nosotros usamos este google que es un anti adhesivo pero no es tan fuerte como el goof off nada más le sprayan un poco y con un trapo de microfibra o como se llama este trapo lo limpian y ya no debe de haber problemas y le va a caer para que no se mire no de mala presentación ahora vamos a remover nuestro extra vinilo y como siempre se lo decimos es muy importante que tú agregues tus cajas de depilación o wearing boxes en especial cuando estás trabajando tú solo y no tienes ayuda esto es muy conveniente hacerlo para que si lo puedas hacer tú solo como yo lo voy a hacer ahorita ahora vamos a hacer las letras de derecha a izquierda claro a veces depende también mucho el diseño pero casi normalmente todos son igual no y siempre recomendamos eso que tú mires te des una idea más o menos dependiendo el diseño cuál va a ser el lado más fácil para ti y si miran este cuadro yo se lo agregué individualmente porque estos cuadritos de nuevo trato de hacerlo lo más fácil para mí para cuando esté removiendo eso no me preocupe de estos cuadritos más chiquitos y por eso agregué un extra cuadro grande para enfocarme nada más en eso si tú trabajas solo desde tu casa todo esto lo puedes hacer mientras obtengan las herramientas adecuadas ahorita vamos a asegurar en nuestro papel a la mesa con cinta adhesiva vamos a usar el que ya habíamos hablado antes por si tú trabajas solo y quieres agregar tu transfer esto también lo puedes conseguir en los enlaces abajo lo pondremos esto es muy buena esta herramienta solamente la pones aquí ya si tú gustas ponerle algo para que lo sostenga es extra pues es opcional pero vamos a poner nuestro transfer ahorita les muestro cómo funciona ahora vamos a acomodar nuestro transfer claro el at 75 y a una razón que nos gusta mucho esto es que se desenvuelve fácil o se puede jalar fácil lo que la forma que funciona es esto es que te aseguras que esto esté así para jalarse para así ahí enfrente obviamente pero tienes que girarlo girarlo así meterlo entre en medio de los dos tubos y jalarlo así así es como debes de hacerlo obviamente ahorita vamos a asegurarnos que esté bien alineado nada más les quería mostrar pero vamos a acomodar bien el tubo para asegurarnos que va a estar bien 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 pegado nuestro transfer y aquí yo miro muy buena 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 posición ahorita voy a bajarlo aquí y bueno lo vamos a jalar lo suficiente no importa que usen extra espacio lo que importa es que no se les arruine su sticker como ven así no sé si se mire aquí queda un espacio suficiente lo pegamos hacia la mesa y ahora con el escuch y vamos a ir pegando hacia enfrente y solito se va a ir acomodando le vamos a ir a quitando menos presión conforme vamos avanzando y así es como funciona amigos para evitar que te queden muchas burbujas y amigos en lo que estoy avanzando en esto déjenles recuerdo que ya estamos en tiktok si tú estás en tiktok y nos quieres seguir con mucho gusto ahí estaremos ofreciéndote contenido diferente también y claro también te seguiremos si tú tienes contenido para que así nos apoyemos unos a los otros claro nos puedes encontrar como sticker aficionado también la parte final ya es un poco más podría decirse tiene su truco nada más trata de llegar hasta la parte del metal y es la podría ser la más difícil porque a veces ya se es inevitable se arruga un poco pero ya al menos ya estás al final ahora lo que vamos a hacer es cortar con las tijeras claro no no te preocupes por entre paréntesis desperdiciar material porque eso te puede salir caro es mejor hacerlo para que no se te arruine todo el sticker como ven yo a mí me gusta dejar un espacio suficiente para este tipo de situaciones en especial cuando tengo que usar esto así que bueno ahora vamos a instalarlos en nuestros imanes y como ven amigos ya está ahí medido todo como lo queremos ahora vamos a poner como les dije el tape en medio la cinta en medio y ya están ahí los imanes sosteniéndolos por mí para que no se mueva y quede chueco nuestro sticker y vamos a usar nuestra favorita la cari knife para que sea más fácil la depilación perdón la instalación y vamos a hacerlo en la parte de abajo primero ahora ya que pegamos todo en la superficie es hora de remover nuestro transfer y de nuevo con mucho cuidado ya que tiene un que el AT75 es algo agresivo, aunque lo hicimos en seco, pero de todos modos hay que hacerlo con cuidado, no va a decir que se venga una letra. Bueno, ya sigue el momento de poner el segundo color, que es el rojo, y vamos a exponer nuestras registraciones, y aquí vamos a usar las tijeras, claro, así como lo ven, vamos a exponerlas, nada más cortar la parte donde están las registraciones. Ok, ya están expuestas nuestras registraciones, es hora de juntarlas lo más cercano posible, hacemos un lado, nos enfocamos en un lado primero. Y bueno, ahora vámonos a lo que usamos para este proyecto, y déjenles muestro, claro, ya saben ustedes, nosotros usamos el para nuestro transfer, el R-Tape Clear Choice AT75, y también usamos lo que es el rollo de imán, que es Magnus Magnetics, claro, también vas a ocupar un cutting mat para cortar tus imanes, y también esta regla metálica que usamos para cortar los imanes, que por cierto, va a ver un video ahí que te va a mandar el enlace para que mires es como lo hacemos, y vamos a aprovechar para abrir esta caja de Oracle 651, que así te llegará si tú compras el de 50 yardas, que no hace mucho nos preguntaron cómo conseguíamos las bases, y esas te las regalan cuando compras, de nuevo tiene que ser el rollo de 50 yardas, y así es como va a llegar. Estas bases te van a ser muy útiles para guardar tu vinilo. Y los imanes son de 30 milímetros de término brilloso, y claro, todos los enlaces de como ves aquí, las carry knife, nuestra regla, tijeras, navajas, twitchy, todo lo encontrarás en nuestros enlaces abajo en el comentario, por si quieres apoyarnos para que consigas sus materiales ahí. Muchas gracias amigo, llegamos al final de este video, y de nuevo te invito a que tú empieces a practicar el día de hoy desde tu casa, haciendo estos procesos, usando las herramientas que mencionamos en este video, para que tú empieces a expandir más tu negocio de stickers, y claro, empieces a hacer más dinero. Y muchas gracias a todos los nuevos miembros VIP que se unieron, y si tú quieres apoyar nuestra causa, para ofrecerte más contenido útil para tu negocio de stickers, solo te costaría 2 dólares al mes, que es un cobro recurrente que tú puedes cancelar a cualquier momento que tú quieras. Muchísimas gracias amigos, y nos vemos para la otra.